Otro de los señuelos que llega mis viejos aquí nuevo a la tienda es este Super Swimbait de la serie Realistic, es un señuelo grande de 4 pulgadas 75, es un señuelo pesado, pesa una onza, está articulado en tres piezas lo que le da una muy buena acción de contoneo en las olas. Es un señuelo de alta calidad, trae un barniz ultra grueso para que no se raspe con la arena porque ya que está pensado para la pesca de la playa, en la pesca de costa, de muelles y el color es un color tornasol, un color sardina española que llaman los gringos Spanish Sardine. Este es un señuelo superficial, nada aproximadamente a dos, tres pies cuando mucho, por lo tanto no viene por la parte de abajo, no viene rozando con las piedras y no se nos va a enredar. Es uno de los Swimbaits más baratos que hay en el mercado, a un super precio no van a encontrar un Swimbait articulado de esta calidad a este super precio. Traje pocas piezas, el proveedor no tenía muchas, espero que próximamente tenga más y más colores para ponerlos a su disposición. Mientras trajimos este color que es uno de los más utilizados, de los más solicitados y pidan el suyo. No nos despedimos, llegan productos nuevos sorprendentes para pesca de playa, para pesca de carpas y algunos combos de caña también que vienen en mis demás publicaciones. No dejen de verlas, ya saben que con nosotros tienen asesoría, camaradería, seguridad, confianza y sobre todo mucha pesca. Que es a lo que nuestra empresa se dedica.